en la serie comando élite en avances para este martes david aguirre está tomando mal y demasiado en ese evento de las autoridades porque está peleando con sara y las cosas terminan mal porque aguirre ahora piensa que debe pasar su renuncia aunque debido a su historial de misiones completadas es enviado a la zona del hurrao para infiltrarse y buscar alias el paisa pero comienzan los problemas para infiltrarse porque en el caso de fierro y su compañera no pueden olvidarse de sus cargos y lo hacen demasiado y cuando llega un retén de la guerrilla viene el primer examen en que ellos no le creen todo ese perfil que ellos dicen porque confunden los nombres correctos que son don chefe y doña adelia en el caso de david él ahora tiene el perfil de cargador va como bultero pero en que es obvio que con ese perfil él debe beber mucho por muchas razones diferentes y aguirre va perdiendo el control con tanto alcohol revelando en un bar muchas cosas que no debería entonces en el comando son avisados y envían a fierro y su compañera que bajan la electricidad de ese bar y recomponen a aguirre así que está en riesgo la misión más adelante aguirre convence alias el chocuano de dejarlo trabajar a su cargo como bultero aunque david debe crear muchas situaciones en que el chocuano confía en él pero que son muy riesgosas como por ejemplo dañar la camioneta para que david salga como héroe y la arregle o pelear a favor de él y comienzan a vivir una doble vida en que se dejan llevar por su personaje creado causando más problemas de los que deberían dejarme el comentario y nos vemos en el próximo vídeo